El 10 de junio va a tener lugar un eclipse anular de Sol y será visible como un eclipse parcial de Sol desde España. Un eclipse de Sol se produce cuando la Luna se coloca entre el Sol y la Tierra y visto desde la Tierra, la Luna oculta al Sol. El eclipse anular ocurre cuando la Luna se encuentra en la zona de su órbita más alejada de la Tierra y el tamaño aparente que tiene la Luna es menor que el tamaño aparente del Sol. Entonces nuestro satélite no tapa por completo al Sol y podemos ver a la estrella como un anillo. El eclipse del 10 de junio será visible en gran parte de Europa, Asia, el noroeste de África y gran parte de Norteamérica. Pero la totalidad del eclipse anular solo se podrá ver desde Canadá, Groenlandia y una pequeña parte de Rusia. En España, como ya os he dicho, lo vamos a poder ver como un eclipse parcial de Sol. La hora variará un poco dependiendo de vuestra ubicación, aunque aproximadamente empezará sobre las 11 y terminará sobre las 12 y media. El máximo será entre las 11.40 y las 11.45, pero si queréis ver exactamente cómo se verá el eclipse desde vuestra situación, podéis verlo con el programa gratuito Stellarium, que como en otras ocasiones os dejo el enlace para descargarlo en la descripción del vídeo. No os perdáis el eclipse y recordad que no se puede mirar al Sol sin unas gafas o filtros especiales para ver eclipses. Esto es todo por hoy, suscribiros al canal para no perderos nada. Nos vemos en las redes sociales y en el siguiente vídeo.